Tuve un problema de difícil solución en una época difícil de mi vida Estaba entre la espada y la pared y aguantando la opinión de mi familia Yo no quería una vida normal, no me gustaban los horarios de oficina Mi espíritu rebelde se reía del dinero, del lujo y del confort Y tuvo nada de relación, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un duro de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero Y tuvo una revelación, ya sé que quiero en esta vida Voy a seguir mi vocación, será la música mi techo y mi comida Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz Porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar Y en la cabeza tenía la voz del viejo, que me sonaba como un duro de tambor Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerte esa guitarra de sombrero Vos mejor que te afeites, mejor que te afeites, mejor que labures Gracias por ver el video.